Gracias por hacernos estar acá. ¿Cuál fue lo que nos hicimos? Bueno, recibimos una presentación de Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Parque, la cual ponen en conocimiento que en el domicilio que en el día de la fecha se allanó, había un animal exótico, que era una pitón, una boa de considerable dimensión. Inmediatamente se puso todo el mecanismo en marcha, se procedió al allanamiento y efectivamente en la morada encontramos este animal, el cual andaba deambulando por los distintos ambientes a una temperatura importante, o sea, la temperatura ambiente de las habitaciones del departamento estaba en calefacción. Por eso que se dispone el inmediato traslado del animal, se le requirió a esta persona la documentación, si tenía la documentación conforme a las leyes ambientales de esta provincia, las cuales dijo tener, pero no exhibió. Inmediatamente se había dispuesto que ante esa situación se procedía, ¿no es cierto?, al retiro del animal y el resguardo en el centro, en la Reserva Fuerza Farnítica de la Florida, hasta tanto se disponga su lugar final de estadía. ¿Tenía 5 metros y pesaba 160 kilos, doctor? Mire, las dimensiones eran importantes, la verdad, creo que un animal pesado no podía decirle si era ese, pero por las mismas imágenes y la apreciación uno no lo puede, cuando lo lee, un animal de estos, tengo entendido que era una hembra y tenía un año de vida y estaba hablando cerca de más de 4 metros. ¡Suscríbete al canal!